El trago amargo de la unificación monetaria en Cuba. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. A casi dos meses de la entrada en vigor de la tarea de ordenamiento en Cuba, el gobernante cubano y títere castrista Miguel Díaz Canel ratificó que la población tiene reclamos que se alejan de la esencia del ordenamiento monetario y que no se pueden admitir, como al mantener subsidios que han sido eliminados en medio de la peor crisis económica y social que vive el país. El ordenamiento sí defiende la justicia social, pero no con igualitarismos. No defiende la justicia social subsidiándolo todo, la defiende amparando al más desamparado, al más vulnerable y protegiendo al que lo necesita, subrayó en la reunión del Consejo de Ministros. Díaz Canel alegó que en este tiempo se han rectificado cuestiones que no nos salieron bien, sin mencionar las medidas que ha tenido que echar atrás por las quejas de la población como las nuevas tarifas eléctricas. El líder comunista culpó de los errores a la falta de capacitación de los cuadros, quienes no cumplieron con lo que se le había diseñado y a la burocracia que demora y complejiza todos los procesos. Como por ejemplo, citó el tema de los altos precios que se impusieron en los comedores obreros, un aspecto que según él estaba bien diseñado en la tarea y que sin embargo fue lastrado por la falta de sensibilidad e inquietud revolucionaria de algunos directivos. Marzo puede ser un mes de consolidación, de acercarnos al ordenamiento en su expresión más pura, más transparente, dijo citado por el diario Grama. Hay que trabajar mucho y sacar lecciones, porque procesos complejos como este vamos a seguir viviendo en estos tiempos, sobre todo en el ámbito económico. En opinión del mandatario, algunas personas han asociado erróneamente el ordenamiento de algunas deformidades económicas y malas prácticas que ya existían. También vinculó las inconformidades de la ciudadanía con la falta de comunicación y de argumentación de los colectivos y aseguró que hubo decisiones que tuvieron buena acogida cuando se las explicaron mejor. Por su parte, Manuel Marrero informó que las principales insatisfacciones de la población están relacionadas con el alza de los precios, muy superiores a los actuales salarios que a muchas personas apenas les alcanza para sufragar los gastos más elementales. Ha habido un proceso de rectificación de las cosas, pero en lo fundamental han ocurrido a partir de las preocupaciones y las quejas de la población. No necesariamente sobre un proceso que haya podido prever antes de que hayan tomado las decisiones, reconoció. Murillo admitió también que los precios excesivos, tanto estatales como no estatales, se deben a quedar a conocer los precios que se podían poner a los productos y servicios. El gobierno publicó las tarifas máximas, o sea los topes. Sin embargo, todo el mundo desde el primer día se puso en el límite máximo, sin corregir las distorsiones del punto de partida, sin tener en cuenta los inventarios. No debería sorprender el remesón que está provocando la devaluación del peso cubano y la salida del peso convertible, los costos de producción, los precios mayoristas, el valor de la canasta básica, las tarifas eléctricas y los precios en los mercados agropecuarios, de los trabajadores por cuenta propia, de todo tipo de transacciones en los mercados informales. No debería ser motivo de asombro, aunque sí de mucho análisis, que esté cambiando radicalmente la realidad financiera de las empresas estatales, cooperativas, negocios privados y hogares. Se trata de una devaluación que 24 veces de la tasa del cambio oficial y alrededor de 10 veces de la tasa de cambio promedio en la economía, una de las mayores de la historia de estos tipos de cambios múltiples en América Latina. Tomando en cuenta que la población y el sector privado operaban desde antes con la tasa de 24 pesos por dólar y que en 2021 el mercado paralelo refleja una tasa de 50 pesos por dólar. Durante mucho tiempo, los economistas explicaron que la unificación monetaria constituiría un choque financiero inmediato con múltiples beneficios, pero que en su mayoría se materializarían gradualmente en el mediano y largo plazo. Nunca se ocultó que era un trago amargo para el sistema productivo, pero que había que tomarlo porque es imposible desarrollar una economía con dos monedas nacionales y múltiples tipos de cambio. Con estas distorsiones monetarias, llevamos casi tres décadas completas midiendo malos hechos económicos, sobrevalorando y subvalorando los costos de producción, salarios, retornos, riesgos financieros, deudas y activos financieros, minimizando el valor de muchas buenas decisiones económicas y ocultando el costo de un montón de malas decisiones y reformas propuestas. No todo lo que hicimos antes del 2021 está mal calculado, pero sí la gran mayoría. La unificación monetaria representa un choque financiero que produce cambios en los precios relativos en una velocidad mucho mayor a la capacidad de respuesta promedio del sistema productivo. Durante un tiempo, las unidades económicas quedan atrapadas en el medio. Gran parte de lo que venían haciendo ya no tiene sentido económico, pero todavía no logran entender todo lo nuevo que deben hacer y cuando comienzan a comprenderlo, no tienen la forma de reaccionar en proporción de lo que se necesita. En correspondencia, las políticas económicas necesitarían trabajar en dos aspectos fundamentales para amermar el impacto de corto plazo del choque financiero, minimizar la incertidumbre y aumentar la capacidad de reacción de las unidades económicas. En estos dos frentes, hay muchas cosas que el propio diseño inicial de la tarea de ordenamiento ya tiene incorporado y muchas otras que se podrían añadir, como por ejemplo el diálogo permanente de las autoridades económicas con los empresarios estatales, agricultores, emprendedores privados, empresarios extranjeros y gobiernos locales, será una fuente de información fundamental para corregir y negociar lo que no se previó bien. Para aumentar la capacidad de respuesta, son varias las reformas estructurales que se deben ir cometiendo. En este caso, hay recomendaciones elaboradas por economistas como por ejemplo Pedro Monreal, Diana Díez, Mauricio de Miranda, Carmelo Mesa Lago, Oscar Fernández y Ricardo Torres, entre otros. Es importante subrayar que el éxito de la reforma monetaria no está garantizada solo por el hecho que la unificación de las monedas y las tasas de cambios oficiales eliminan distorsiones. El gobierno tampoco debería prometer y forzar unos beneficios irrealizables a corto plazo, especialmente en lo que tiene que ver con el aumento del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones. Las inyecciones contrafacturales siempre son especulativas, pero podría decirse que en el escenario hipotético sin pandemia y sin la caída del 11% del PIB, tal vez sí se hubiese podido lograr algún aumento de los salarios y pensiones reales a partir de la redistribución de riquezas e ingresos y de un cambio en la estructura de gasto público. Este era el escenario de reforma monetaria en papel, pero la realidad de 2021 y 2020 ya sabemos que es otra muy diferente. Entendiendo que la manera en el que el equipo económico técnico logró vender políticamente la tarea de ordenamiento fue combinando la evaluación de las tasas de cambio con el aumento de los salarios y pensiones, pero sin embargo, pretender que este aumento nominal de ingresos se vaya a traducir en mejoras reales en el contexto actual, nuestra lista genera falsas expectativas y promueve incentivos perversos en los entes reguladores y políticos. En una economía más descentralizada y con un número mayor de actores económicos y mercados más abiertos y competitivos, la mayor parte de las correcciones con precios relativos podrían confiarse a las interacciones y los contrapesos del sistema productivo. Pero dada la estructura monopólica y cerrada de donde parte el ajuste monetario cubano, la negociación, la corrección sistemática de los controles de precios es la única vía para compensar parcialmente la rigidez y la ineficiencia inherente de la fijación centralizada de precios. Se puede reconocer la necesidad de regular mediante medidas administrativas los precios de las empresas estatales y de los mercados donde primen estructuras monopólicas, pero es un error imponer precios donde existen mercados que pueden cumplir esta función sin la intervención estatal. El éxito de la tarea de ordenamiento no puede medirse a partir de indicadores de 2021. La tasa de cambio y los precios se han movido a una mejor dirección, pero con una alta velocidad y un complejo en contextos. Se requiere más tiempo para que se estabilicen los nuevos equilibrios y la economía reaccione con energía a las nuevas señales e incentivos. Con reformas estructurales complementarias se pueden acortar estos tiempos y potenciar la reacción. Lamentablemente, los genios de la economía cubana se caracterizan por la incompetencia y la falta de preparación, por lo cual no nos dejan muchas esperanzas de esta tarea de ordenamiento. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.